vamos a comenzar con nuestra clase de inglés pero vamos a empezar con toda la energía del día de hoy sale para que bueno pues no estemos ahora si que con todas las ganas del mundo bienvenidos a su clase de inglés vamos a aprender todo de inglés pues así comenzamos nuestra pequeña clase del día de hoy pues como pueden ver dice present continuous ing questions que hace rato Derek me hizo la pregunta me dijo el maestro que vamos a ver bueno no me acuerdo si fue Derek pero Derek contestó que si se acuerda del ing los famosas ing que se ponía al final del verbo y pues bueno eso es lo que vamos a ver el día de hoy pero ahora va a ser un poquito diferente la clase pasada vimos lo que son oraciones digamos que presente y continuo de forma de que estamos diciendo algo que estamos realizando en este caso vamos a hacer preguntas ahora acerca de lo que estamos realizando ok a lo mejor va a ser un poquito confuso yo sé este tema es un poquito difícil pero por eso lo dividimos por partes primero vimos la primera parte que fue la pasada que es este cuando pues hacemos lo que son las oraciones de lo que estamos realizando en este momento ahora vamos a hacer las preguntas de lo que estamos haciendo en este momento ok vamos a pasar a la que sigue miren por ejemplo aquí tengo un pequeño cuadrito este cuadrito se los voy a dejar tanto en el blog como en el classroom y por ejemplo viene con lo que les decía yo del presente continuo que era el verbo to be am is or más el verbo en ing ando endo que es el famoso ing ahora fíjense abajo dice reglas para añadir ing al verbo principal la primera dice regla general la mayoría de los verbos añaden ing y nos ponen ahí unos ejemplos como wear, wearing, drink, drinking, play, playing wear, vestir y sería vistiendo drink, tomar, drinking, tomando play, jugar, playing, jugando ok y luego nos dice que los verbos terminados en e se quita la e y se añade ing por ejemplo dance si dance termina en la letra e se quita la e y se pone ing dancing have, having make, making dance, bailar dancing, bailando have, tener having, teniendo make, hacer making, haciendo luego dice los verbos terminados en consonante más vocal, más consonante doblan la última consonante y se añade ing por ejemplo run estos verbos que son cortitos run, running vean como aparece otra n y después el ing sit, sitting si, sit termina en t se le agrega otra t y se le pone ing swim se agrega la m y es swimming ok yo creo que de todas estas la regla más difícil de acordar es esta de hasta abajo si pero esta de hasta abajo se utilizan los verbos que son cortitos hay unos verbos en inglés que son muy cortitos entonces por eso es de que se les da este tipo de regla no se preocupen va a estar en su blog ok y en su claro esta regla va a estar ahí ahora bien el verbo to be como repaso ok porque esto es muy muy importante y yo sé que van a terminar odiando el verbo to be si pero el verbo to be es muy importante para esto bueno vamos a ver a lo que son los nouns que son los pronombres por ejemplo esta i solita esta i solita que tengo yo aquí abajo yo ya les había que yo ya les había dicho que significaba el famoso i ¿qué significa este i? ¿no se acuerdan? nobody yo si maestro ¿qué significa? es de yo yo muy bien exactamente yo exactamente yo y este yo tiene su propia conjugación del verbo to be esto me gusta verlo como un como como un baile ¿me entienden? ¿a qué me refiero como un baile? en un baile uno cuando baila tiene una pareja y esa pareja pues bueno con esa pareja puede bailar en algún momento en este caso la pareja del i que es el yo que nos dijo su compañero muchas gracias si es el am el verbo to be aquí va a ser am y solamente va a bailar diciéndole yo estoy ajá muy bien sería yo estoy el i am es el yo estoy y pues bueno como les decía solamente aquí solamente es el único con el que vamos a utilizarlo ok así como nos dijo derek yo estoy i am yo estoy y esta es su pareja exclusiva de baile ahora tenemos you we y they ok you i am we tú nosotros y ellos tú nosotros y ellas muy bien y este y estos tres fíjense estos tres comparten la misma pareja de baile en cuanto es tú él y nosotros no es como dijo tu compañera chaparro tú él y ellos tú nosotros y ellos we nosotros ok y estos tres van con la misma pareja de baile en cuanto a lo que es el verbo to be que es are ok no voy a decir you am we am o they am no eso está mal ok esto si es a fuerzas es you are we are o they are que es tú estás nosotros estamos ellos están ¿sale? aquí si no hay de otra aquí las parejas de baile son fijas bueno más o menos porque estos tres la comparten ok y por último tenemos a estos dos que es he y she ahora sí el he es el que estaban diciendo el ella el ella ¿sale? muy bien y estos tienen su propia pareja de baile en el verbo to be que es is ok siempre que vea un he o un she va con un is siempre que vea un you un we un di va con un are y siempre que vea un I o sea una I solita va con el am ok de aquí no hay pierde de aquí no no se modifica aquí no es como las matemáticas que el valor de los los factores no afecta el resultado no aquí si afecta el resultado porque estaría mal escrito ok entonces así es como yo lo tengo que manejar no hay de otra ¿sale? esto es muy muy importante ok esto repaso porque ya se los había dado la clase pasada pero en cada clase que vamos el presente continuo yo se los voy a decir y van a odiar lo que es el presente continuo ¿sale? ok question la palabra question significa preguntas preguntas en ING gracias Edwin por poner tu nombre preguntas con ING ok vamos a ver estas preguntas con ING son muy muy raras bueno cuando la hago con el I ¿sí? es como si yo me estuviera ¿puedo hacer más preguntas? sí adelante ¿para cuándo tenemos que hacer la actividad de inglés? la que dejé el viernes pasado tienen hasta mañana para entregarla ok maestro gracias de nada Derek ok por ejemplo esta pregunta se me hace como como si yo hablara conmigo mismo ¿no? es ¿estoy cocinando? así como si yo no supiera lo que estoy haciendo ¿no? ¿estoy cocinando? ¿estoy hablando? ¿estoy respirando? no tiene mucho sentido ¿no? pero bueno vamos a ponerla en pos de que pues tenemos que aprender a conjugar con todos ahora ¿qué tiene esto de diferente con lo que estábamos viendo? vamos a seguir viendo miren dice ¿estás estudiando? tiene mucho más sentido porque les estoy preguntando a ustedes directamente si están estudiando ¿ella está leyendo? ¿estoy reading? ¿sí? ¿ella está leyendo? o sea le estoy haciendo una pregunta si se dan cuenta en el español por ejemplo nada más agregué los símbolos de interrogación vean nada más agregué estos símbolos de interrogación y ya tengo mi pregunta pero en inglés hice un cambio ¿ya vieron? fíjense en estas dos partes cuando yo hablaba como cuando yo hacía una oración normal el el i iba antes y después iba el am y abajo igual primero iba el yu y luego el ar y luego iba el xi bueno luego primero iba el xi y luego el is ¿y se dan cuenta que aquí los tengo al revés? ¿sí o no? están al revés entonces cuando yo los pongo al revés y le pongo un símbolo de interrogación al final ya estoy haciendo mis preguntas por eso les decía las preguntas son un poquito confusas porque tengo que cambiar de lugar los elementos que son los mismos pero los estoy cambiando de lugar ¿sale? entonces por eso mis preguntas me quedan así por ejemplo vean aquí empiezo con el verbo to be ¿se acuerdan que les puse la vez pasada un cuadrito y donde aquí empezaba con la persona que les ponía una carita feliz y luego iba señalando estos? bueno pues ahora la carita feliz cambió de lugar porque primero va el verbo to be ver to be va primero am are o is dependiendo de la persona que yo utilice para hacer la pregunta y después ahora sí va la persona que es el i el you y el she ok y pues mi verbo en ing termina igual hasta el último ahí está miren mi verbo ing termina hasta el último y le tengo que agregar el símbolo de pregunta ahora en inglés solamente se utiliza un símbolo ok que es el que va hasta el final ya sea el de exclamación o el de pregunta va el único que se utiliza es el de hasta el final el del principio no se utiliza ya ven que en el español aquí se está viendo utilizo los dos bueno pues en inglés solamente utilizo el último ok es lo es la también la diferencia en cuanto a las es el de admiración no este es de pregunta el de admiración es el otro el el que es como la i sale este es de pregunta ok y pues es muy diferente cuando utilizo un símbolo de pregunta pues porque estoy haciendo una pregunta estás estudiando está ella está leyendo estoy cocinando a muy diferente de decir estoy cocinando estás estudiando ella está leyendo los símbolos de admiración hacen eso que tú le enfatices así de que wow es increíble esto ok entonces por eso aquí es una pregunta y símbolos de pregunta ok question mark ok entonces vean esto está muy sencillo a qué me refiero con que está muy sencillo porque solamente tengo que cambiar las cosas solamente las tengo que voltear es lo único que tengo que hacer no tengo que hacer absolutamente nada más nada más que voltear es más que suficiente para poder hacer mis preguntas en ing y cómo contestar estas preguntas cómo creen que se contesten estas preguntas pues miren tiene una contestación bien fácil estoy cocinando sí 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 yo estoy no yo no estoy y ya eso es todo lo que tengo que contestar así de fácil y sencillo ahora vean ahora vean contesto con lo que pregunto am 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 no not yes I am no I am not ok sencillo la confusión viene aquí fíjense por qué ahora estamos haciendo lo negativo estamos contestando las preguntas tanto positivo como negativo ahora vean díganme aquí por qué si estoy contestando por qué si estoy preguntando con are estoy contestando con am a ver alguien alguien que me diga por qué y solamente y esto solamente pasa cuando pregunto con are you solamente esto pasa con are you con los demás no solamente pasa con are you por qué creen me lo estoy preguntando por qué tú estás diciendo por decir yo estoy cocinando no estoy cocinando ok o sea tú estás contestando no estoy cocinando ok porque dices soy como como yo lo estoy haciendo yo lo muy bien ok muy bien muy bien me gustan sus respuestas pero les falta ahí por ejemplo algo fíjense si yo pregunto are you la pregunta es directa se las por ejemplo no sé a ver estoy hablando con dante ok y yo le pregunto a dante estás tú estudiando y cómo me va a contestar dante yes y en español y en español dante contéstame si estoy estudiando si yo estoy estudiando si yo estoy o no yo no estoy ok son preguntas directas are you significa estás tú estudiando pregunta directa y si me preguntan a mí voy a contestar si yo estoy no yo no estoy ok por eso les decía el am i es como si yo me preguntara a mí mismo si estoy algo como si yo no estuviera seguro no como si se me perdieran los lentes y los lentes los trajeran aquí en la cabeza si me entienden are you eres tú y y ya i am eres ya lo habías dicho antes chaparra y soy yo yo soy eso muy bien exactamente entonces por eso las preguntas que son are you las contesto con el i am porque es una pregunta directa me la están haciendo a mí ok por eso se contestan con i am y por ejemplo vean is she ready ella está leyendo yes she is si ella está no she isn't no ella no está ok contestaciones cortitas fáciles y sencillas hay veces hay veces que nos dicen me tienes con contestar todo completo ok si me preguntan is she reading yes she is reading no she isn't reading ok pero una contestación corta es más que suficiente en el inglés ok no tenemos que decir toda la oración completa con que decir si ella está no ella no está si yo estoy no yo no estoy es más que suficiente ok por ejemplo vean aquí estoy preguntando ellos están hablando si ellos están no ellos no están ok are they talking yes 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 se significa que a ver está y no he se escribe bueno significa que no está muy bien muy bien exactamente sale entonces acuérdense muy bien de esto con lo que pregunto fíjense con lo que pregunto contesto por lo que pregunto contesto excepto si la pregunta es direct you si yo veo el you en la pregunta contesto con i am si veo is tengo que contestar con is si veo are tengo que contestar con are esto es muy importante y sobre todo vean por ejemplo aquí tengo i aquí tengo you aquí tengo she aquí tengo they y de aquí saco las respuestas la respuesta la saco de la pregunta no me tengo que ir a consultar otra cosa no tengo que hacer las cosas más difíciles de donde estoy sacando la pregunta saco la respuesta y se dan cuenta pues estoy ocupando los mismos elementos si nada más que los estoy cambiando de posición es lo único que estoy haciendo no estoy haciendo siempre se van a ocupar esas palabras exactamente siempre 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 se van a ocupar dependiendo de lo que me estén preguntando ¿sale? entonces esto es fácil y sencillo cuando nos aprendemos quién baila con quién quién baila con you el ar bueno esas palabras son cotidianas son de uso cotidiano muy bien muy bien de hecho el verbo to be es una de las bases del inglés ¿sale? entonces por eso les digo mientras yo me aprenda quién baila con quién no hay problema el you baila con el ar el she baila con el is el de y baila con el ar el a y baila con el am ¿sale? siempre 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 tengo que aprenderme quién baila con quién ahora por ejemplo dice dice completa las preguntas y sus respuestas usando am is o are para las preguntas y am is are o i am not isn't aren't para las respuestas cortas ok vamos a ver la ahí nos pone unos ejemplos vean dice is it raining outside está lloviendo afuera no it isn't isn't ok esta isn't que está aquí en negritas esta isn't es para decir no está con la tercera persona se le agrega la n y la t aren't es para decir también no está pero igual se le agrega la n y la t sale esto se los voy a explicar la próxima clase cuando veamos el negativo ok ahorita vamos a dejarlo así nada más ya la próxima clase les estaré explicando el porqué ok entonces la número uno dice ¿está lloviendo afuera? no no está lloviendo ¿están los niños jugando afuera? sí ellos están ok el you doing your homework? no ¿estás haciendo tu tarea ahora? tú estás tú estás haciendo tu tarea ahora ¿qué tendría que poner ahí? el am es o el are no, 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 no el you ya está aquí no, a ver espérense 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 aquí ya está el you y aquí ya está el yes para iniciar la pregunta ¿qué tendría que poner? am is o are nada más tengo esas tres opciones are am muy bien porque el are va con el you ok y se acuerdan que cuando les preguntaba el you es una pregunta directa es como si yo les hiciera le hiciera la pregunta a Diana directamente ¿estás estudiando Diana? ¿sí? sí ¿i? ¿qué va con el i? el am el is o el are sí sí estoy estudiando ajá pero ¿cuál va? ¿cuál va aquí? el am el is o el are ¿cuál va? i am i am bien es i am excelente ¿ya ven? fácil sencillo ¿sale? fácilísimo ok ok pregunta ¿te estoy lastimando? aquí hay un yo i ¿yo te estoy lastimando? ¿cómo empieza la pregunta? am is o are i am al revés así como lo dijiste pero al revés i am i am 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 i ¿te estoy lastimando? no ¿tú? ¿qué va aquí? va aren aren no you aren no tú no ¿te estoy lastimando? no tú no ok muy bien she she ella nos está saludando ¿con qué empieza la pregunta? ¿con cuál baila en she? ¿con cuál baila en she? con is con am o con are is muy bien y she es con is con is y si ya empecé mi pregunta con is ¿cómo la tengo que contestar? yes she yes ahí está ya el yes pero quiero ver qué sigue yes she ¿con qué hice mi pregunta? is muy bien yes she is porque hice mi pregunta con is la contesto con is ¿vale? aquí está is is are bueno aquí la contesté con am pero bueno aquí es un ejemplo de esos de los que las contesto igual is e is ok aquí tenemos un we un we ¿se acuerdan del we? ¿con cuál baila el we? ¿con am con is o con are? are are muy bien muy bien are la pregunta es are we stopping here? ¿nos estamos deteniendo aquí? ¿nos estamos deteniendo aquí? yes we 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 is yes we is acaso empecé mi pregunta con is we are we are muy bien empecé mi pregunta are empecé mi pregunta con are la término con are ok ok aquí dice están tus vecinos están tus vecinos mudándose estoy hablando de tus vecinos no somos nosotros no eres tú no soy yo no es él no es ella son ellos entonces tus vecinos es un day ok de hecho aquí vean la respuesta y aquí está el day ¿ya vieron? aquí está el day entonces el day ¿con cuál baila? con am is o are el day con day ¿el day va con day? con are con are acuérdense no to be ok are y ya hice mi pregunta con are y al final la pones otra vez are voy a poner otra vez are muy bien pero cómo lo voy a poner el are ahora lo voy a poner en negativo porque está diciendo que no are entonces are entonces el day va con are con are exactamente es lo que les expliqué al principio ¿sale? entonces ahí está are ¿dónde? 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 es la única que va no a ver acuérdense el el he el she va con el is el you el day is he ok miren ya este Derek está contestando la siguiente que dice is he muy bien vamos a ponerle el is ahí está is he helping you with your homework él te está ayudando con tu tarea yes yes he and are don are ¿con qué empecé mi pregunta? is is ¿con cuál la termino entonces? am is con is exacto muy bien acuérdense esto está fácil porque con lo que estoy empezando mi pregunta la estoy terminando ok 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 esta esta de aquí abajo pregunta directa como si yo se la preguntara a Derek ok are you are you are you are you looking at yes 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 i am yes i am muy bien estás mirando ese bota si lo estoy muy bien la última la da hasta abajo tiene un day con cuál baila el day ya me la bien art con tu y entonces a ver no es eso muy bien art y le agrego la n está al final muy bien muy bien muy bien excelente bien 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 Piérdanle el miedo, no se preocupen ¿Ok? Piérdanle el miedo ¿Sale? Ahora fíjense Vean, dice Construye oraciones interrogativas y sus respectivas Respuestas con los datos dados Dice, a continuación verás Las partes básicas de la oración Con las que debes formular una pregunta Usando presente continuo Y una respuesta afirmativa o negativa Dependiendo de lo que se indique En cada oración Ejemplo, y ahí tenemos un ejemplo Que dice, and Luego hay un slash o una diagonal Dice work Luego slash late Y luego entre paréntesis dice not Con estos elementos Tengo que formar mi pregunta And, and es un she ¿Ok? Entonces por eso And, déjenme Quito el filtro, pero me pido ¿Ok? And es un she Por eso es que mi pregunta empieza con is Is and Y luego tengo el verbo work Es trabajar Working late Ana está trabajando tarde Y aquí en el paréntesis me pone que sea negativa Porque me pone un not Entonces pongo no She is not Hasta aquí la podemos dejar Nada más Hasta el she is not Aquí según esto dice Que demos una respuesta corta Y dio la respuesta larga Dice, no, she is not working late No, ella no está trabajando tarde Si la dejamos hasta el not Es más que suficiente No, ella no está ¿Ok? Así es como lo vamos a hacer Ahora Tengo aquí el elemento he Que es el Have Que es tener O Y fun Que es divertirse Y de entre paréntesis Tengo un yes Vamos a hacer primero la pregunta La pregunta con he ¿Cuál sería el verbo to be Que va con he? Is, am o are Is Y va con is Ok, is Y después Tengo mi pronombre Mi noun Que es este que está aquí Entonces, ¿qué iría? Aquí está Aquí está Es de el He H He He Muy bien Is he having fun? Is he having fun? Muy bien Ahí está, vean Ahí está Respuesta corta Tiene que decir que sí Entonces pongo yes Ahí está yes ¿Qué? Ian Yes I have Is Is he Muy bien He Muy bien He Y luego Is ¿Sale? ¿Ya vieron? Fácil Lo mismo con lo que utilicé aquí La pregunta Is he Nada más lo invertí ¿Ya vieron? Is he having fun? Yes He Aquí está invertido ¿Sí? Ahí está Ahora vamos con la segunda Dice Sandra Sandra Que es un she Sandra Luego dice clean Que es limpiar Luego dice house Que es casa Y entre paréntesis es no ¿Y Sandra Is Sandra clean house? Is Sandra cleaning The house Muy bien Y la respuesta es negativa O sea es no ¿Qué? Que no limpio la casa Exacto Pero ¿cómo lo diremos? No ¿Qué? No House No House No House No House es no casa Entonces como que no No House Planning No Planning Ok sencillo Ahí les va Sencillo No She isn't No Ella no Así de fácil y sencillo Ok ¿Por qué utilicé un she ¿Por qué no utilicé un Sandra? Pues porque ya para la respuesta Si me están preguntando de Sandra ¿Para qué utilizo su nombre otra vez? Entonces No She isn't Ok Después tenemos Lucas Luego Come Viene Today Hoy Hoy Is Lucas coming today? Is Lucas coming today? Yes Yes ¿Qué? Yes 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 Así déjalo Yes 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 Muy bien Perfecto Derek Pusiste Yes He's coming Perfecto Me parece muy bien Yes He's O sea Sí Él Él está ¿Sí? Is Lucas coming today? Este Lucas viene Lucas está viniendo hoy Sí Él está Muy bien Luego dice Sonia Luego dice Feel Better Sonia Nombre de persona De mujer Es un she Feel Sentirse Better Mejor ¿Cómo quedaría la pregunta? Sonia Sonia Feel Better Sonia Feeling Better Muy bien ¿Y la respuesta? Yes 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 She's Yes She's Muy bien Yes Ok Ok Porque está hablando de ella Porque está hablando de ella Muy bien Gracias Leslie Gracias Derek Están apoyando mucho Los demás chaparros Yo sé que es un poquito difícil Pero Practicando Hay que practicar Practice 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 Everything is practice Si ustedes quieren ser No sé El mejor jugando fútbol Tienen que practicar Si ustedes quieren ser El mejor jugando free fire Tienen que practicar Si ustedes tienen que ser El mejor Quieren ser el mejor Este En la escuela Tienen que estudiar Practicar Lo mismo pasa con el inglés Y con cualquier idioma Practicar 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 ¿Sale? Última oración Dice Ellos They Watch Miran Una película Y dice que no Es negativo ¿Cómo quedaría? Are they Watch Amovia Are Are they Are they Watch Amovia Ok Te falta agregarle algo Al watch Se lo habéis estado agregando A los otros Watch A ver A ver Watching Watching Muy bien YNG Acuérdense Watching Amovia Respuesta negativa No ¿Qué? No sé No They aren't Muy bien They aren't Muy bien Excellent Very good Ok Ya vieron No está tan difícil Como les digo Solamente es practicar Recordar Quien baila Con quien Quien es la pareja De baile De quien Solamente Hay que recordar Eso Eso es muy importante De recordar Ok Sale pues Este Ya no lo vamos a hacer Esta es su tarea Ok Esta es su tarea Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita Solamente que trae otras oraciones Ok Y bueno Pueden utilizar un diccionario Inglés, español O el Google traductor Si no saben que significan los verbos Por ejemplo Aquí trae el verbo Speak Que es hablar Walk Que es caminar Build Que es construir Sell Que es vender Go out Que es salir Do Que es hacer Leave Que es dejar o irse Tell Que es decir Sleep Que es dormir Y swim Que es nada Ok Esto se los voy a dejar En el blog Ok Antes de que nos despidamos Si Ahorita les voy a decir unas cosas Permíteme primero decirles esto Always remember Wash your hands At least for 60 seconds With soap and water Wear a face Más de cubrebocos Ok Y susana a distancia Perfecto Susana a distancia Exactamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video